Órale pues, vamos con otra chilena más A ver las guitarras con palio honor, algo bonito para bailar Para toda la raza mixteca, de Guerrero, Guajaca Y también de Estados Unidos, porque también somos mixtecos de corazón, señores Acá también hay muchos mixtecos, claro que sí Saludos para todos ellos Nacieron aquí, pero con el corazón de Guajaca ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Saludos a todos. 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 Saludos a todos.